8 de la mañana, 12 minutos, mientras llueve en casi toda la provincia, y va a seguir así, por lo menos hasta el miércoles. Parece que el miércoles va a ser peor, según el pronóstico de la UPA. Ay, mi barro. Bueno, está bien. Lo digo peor, y no, ojalá que sea todo mejor. Pero hay que tener mucha precaución con el clima, realmente, en esta semana, especialmente en esta semana. Estamos en vivo en este momento a través de Facebook, si querés ver lo que pasa en el estudio de Red Ciudadana. Estamos como Red Ciudadana 96.1, si podés vernos y mirá lo que está pasando aquí dentro. ¿Y qué está pasando? Está pasando que acaba de ingresar el señor Abelino González, intendente de Garuapé y candidato a diputado por el Frente Renovador en la quinta ubicación. Abelino, un gusto. No lo conocía personalmente, pero bueno, siempre tenemos noticias uno del otro. ¿Cómo anda? Bien, buen día, Gustavo, Belén. Un placer. Gracias por invitarme. Bueno, gracias también al conductor de este espacio que me permite estar hoy en la lista de diputados en el quinto lugar. ¿Cuánto tiempo? Estábamos hablando de eso cuando fuimos al aire. ¿Cuánto tiempo, intendente de Garuapé? Bueno, este es mi tercer mandato. Yo estuve una parte también del 95 al 99 por renuncia del, en ese entonces, intendente don Juan Antonio Solís. En el 99 me presento a las elecciones, la que ganamos. Hasta el 2003 fui intendente. Después volví en el 2011, así que hace siete años y medio que estamos nuevamente en la gestión. Bien. Una lista de candidatos, eso en su momento lo explicaba el ingeniero Rovira, cuando se presentó formalmente la lista, usted estuvo ahí, digamos, justamente lo vi. Él decía, bueno, está muy bien expresada la territorialidad de la provincia, ¿no? Hay candidatos desde Andresito hasta Posadas, pasando por todo el interior de la provincia. Usted es un ejemplo, digamos, ¿no? Usted es un hombre del interior provincial, un intendente de Garuapé, un intendente prestigioso que ahora está en un lugar muy bueno de la lista. Bueno, la verdad es que quiero agradecer al conductor de este espacio. Soy el único intendente de la provincia que integra en esta ocasión la lista de diputados. Hay una enorme responsabilidad, es decir, siempre ocupé, bueno, estaba como en el cargo de intendente, bueno, la de diputados seguramente va a ser algo de mucha responsabilidad acompañar a nuestro candidato a gobernador, que va a ser el próximo gobernador, el doctor Herrera Huat. Y como se ha caracterizado siempre, la Cámara de Diputados siempre acompañando al gobernador, dándole gobernabilidad, y trabajar en forma conjunta para, por lo menos, hacer, escuchar la voz de los misioneros que hoy, en un contexto muy difícil, Gustavo, nosotros estamos padeciendo lamentablemente políticas del gobierno nacional que impactan en las comunas, los intendentes siempre preocupados. ¿En qué se ve eso, por ejemplo? A ver, ¿en qué cosas puntuales usted ve o está sufriendo en carne propia la crisis? Bueno, nosotros permanentemente en estos últimos tiempos estamos recibiendo muchos pedidos de la gente, la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, tiene necesidades básicas de alimento, y es un momento complicado. Si estamos viviendo una moneda que no es la nuestra y el gobierno nacional no le está encontrando el freno para esta inflación que no para, y eso, Gustavo, repercute básicamente en los asalariados, la gente humilde que hoy ve con mucha dificultad poder llegar a fin de mes. ¿Tuvo que postergar obras en su municipio, o trabajos, o cosas que usted tenía pensadas que no las puede hacer? Bueno, nosotros con la eliminación del Fondo Solidario de la Soja, la verdad que eso ha tenido un impacto negativo en las comunas. Nosotros lo último que pudimos adquirir el año pasado con Fondo Solidario de la Soja fue un libro compactador. A partir de ahí, los pequeños y medianos municipios como el nuestro prácticamente ya no pueden equipar su parque vial porque ya ese fondo ha desaparecido. Y eso impacta negativamente, pero en esto tengo que destacar, Gustavo, el acompañamiento de nuestro gobernador. Permanentemente, el gobernador dice que hay que estar al lado de la gente y nuestro gobernador está al lado de los intendentes. A través de los distintos estamentos, por ejemplo, Vigilidad Provincial, PRODA, el Ministerio de Salud, y otros desarrollos sociales, organismos que por ahí, cada vez que los intendentes nos vemos en una situación que no podemos resolver, siempre el Estado está presente. Y eso es bueno porque también el Estado, el gobierno provincial se está haciendo cargo de muchas otras cosas que el gobierno nacional ha dejado de enviar a la provincia. Y en ese sentido, destacar que es un gobierno que se preocupe por la gente, un gobernador debe ser uno de los que le ha puesto el pecho a las balas, como decimos nosotros, en el sentido de que siempre está al lado de la gente tratando de resolver los problemas, asumiendo costos que lo tenía que hacer el gobierno nacional. Y ahí, bueno, en eso agradecer a nuestro gobernador, a nuestro vicegobernador que permanentemente trabaja del lado de los intendentes, y eso hace un poco más llevadera esta situación. La verdad que yo siempre, yo tengo un enorme respeto por los intendentes, especialmente por los intendentes de localidades que por ahí no son las más grandes, porque el intendente es la cara más cercana de la política, la cara más cercana de la política para con el vecino, para con la gente. El intendente, especialmente en lugares no tan grandes, no como... hasta se ocupa de cuestiones cotidianas, ¿no? El vecino acude al intendente para todo lo que necesite, por más que sea de salud pública, de desarrollo, que le toque, es el intendente, ¿no? Y el intendente tiene que, bueno, hacer un poco de todo, ¿no? Sí, somos el primer eslabón de la cadena de problemas que hay que solucionar. Eso, como decimos, está muy cierto. Nosotros tenemos un municipio más grande, somos en la superficie más grande que Puerto Rico, Capio Ví, Ruiz de Montoya y Puerto León, y juntos en extensión. Este es un municipio muy grande, y cuando hay un problema a 25 kilómetros del municipio, llaman a la municipalidad y llaman al intendente. Y bueno, y ahí hay que poner en marcha todo el sistema de cómo llegamos, cómo lo traemos. Así que, en ese sentido, el trabajo en este último tiempo ha sido mayor, porque este problema de no corregir la inflación que estamos viviendo, y repercute, termina todo en el municipio. Nosotros, por ejemplo, frente al municipio tenemos nuestro CAP. El vecino que va y se atiende en el CAP, enseguida pasa a la municipalidad, porque necesidades hay muchas, y en este último tiempo aún mayor. ¿Cuál es la principal fuente de riqueza del municipio? Bueno, nosotros tenemos una de las fábricas de ladrillos cerámicos más importantes aquí de la provincia. También tenemos una fábrica de almidón, que está en nuestro municipio. Está muy en nuestro municipio, está ligado a la foresta e industria. Hay muchas hierbas también, el departamento Libertador General San Martín es el tercer departamento en mayor cantidad de hierba mate, alrededor de 9.000 hectáreas. Bastante importante. Así que, bueno, el fuerte también en esa zona es la mandioca, que muchas almidoneras que trabajan con la mandioca. Se instaló también en nuestro municipio hace muy poco la única fábrica de fariña mandioca del país, así que próximamente va a estar produciendo. Y, bueno, son industrias importantes que generan mano de obra y que es bueno que se instala en nuestro municipio. Así que también, Gustavo, tenemos en la zona de 3 de mayo, a la vela, a la ruta 12, los productores que se dedican al envasado. De hecho, nosotros estamos este año organizando la tercera fiesta provincial del envasado. Sí, sí, sí. Así que, y ahí también... Es un clásico ahí cuando uno... Parada obligatoria, ¿no? Sí o sí. Sí o sí. Bueno, y ahí quiero agradecer, Gustavo, a nuestro gobernador, porque había una intimación de Vialidad Nacional para que los productores desalojen ese lugar. ¿Serio? Sí. Nosotros nos pusimos rápidamente en contacto con el gobernador y gracias a un vecino que tenía en venta esas tierras, la verdad que nos regaló ese terreno, casi 3 hectáreas, en 500 mil pesos. Así que ahora los productores tienen garantizado, detrás del mismo lugar donde están, tienen el espacio para poder seguir estando en ese lugar. ¿Cuántos hay ahí en esa árabe de la ruta? Y alrededor de 20 productores que tienen sus productos... Sí, sí, sí. ...que ellos envasan, artesanía... A mí me pasa cuando, las veces que vengo de Iguazú, no importa qué tan apurado esté... Sí o sí hay que parar. Sí o sí hay que parar ahí. Es que te tienta. Es que te tienta. Es una cosa... Bueno, si es cuando llegue a su banca de diputados, en el lugar en que está, les contamos que va a ser así, ¿para qué la va a usar a su banca? Bueno, primero y principal, estar de lado de nuestro gobernador, trabajar junto a nuestro gobernador. Yo vengo también, soy intendente, así que estar de lado de los intendentes, escuchar la voz de los colegas intendentes, y bueno, trabajar con ellos para ver cómo podemos salir también de esta situación, que no es fácil, Gustavo. Así que el compromiso es muy grande. Seguramente a partir de diciembre voy a recorrer a los colegas, visitar a los colegas intendentes, y seguramente junto plantear por ahí las necesidades, hay cosas que se pueden hacer, otras que no, pero bueno, siempre está en el proyecto de nuestro espacio, del Frente Renovador, situaciones de estar siempre del lado de la gente, de estar del lado del intendente, y eso es bueno. Nosotros vamos a acompañar a nuestro gobernador en todo lo que el gobierno de la provincia encare. Uno supone, y digo supongo, porque obviamente no vivo en la zona, pero que usted debe tener la misma situación que otros municipios, esencialmente agrícolas, que es una cantidad de jóvenes, una importante cantidad de jóvenes, que demandan primero educación, después capacitación, y luego trabajo. Bueno, eso es algo, si nosotros no venimos a asumir el compromiso de que a partir del 10 de diciembre todos los jóvenes van a tener trabajo, me parece que esa no es la verdad. Sí, estamos capacitando y mucho a través de la UPM. Nosotros tenemos una delegación en Garbapé, que se dedica, bueno, todo lo que tenga que ver con el curso de panadería, en este momento tenemos el camión del INET, que está con tres cursos importantes, por ejemplo, el de mecánica de auto, mecánica de motores nasteros, y de motos, o sea, son alrededor de 120 personas que se están capacitando. El año pasado lo hicimos también con climatización y refrigeración, donde egresaron 94 personas que se capacitaron con un título que le da la posibilidad de trabajar en cualquier lugar, con un título de validez nacional. Estos son cursos gratuitos que no tienen costo alguno, nada más que dedicar ese tiempo de cuatro horas dos veces a la semana. En el mes de julio vamos a través de un convenio que hemos firmado con una universidad, vamos a llevar tres carreras a nuestro municipio, así que para aquellos jóvenes que no pueden venir a ser posadas a estudiar, van a tener la posibilidad de poder hacerlo también en nuestro municipio. Hay gente que seguramente, y deben ser seguramente la mayoría, se alegran de su nominación, de su candidatura, pero imagino también que muchos en el pueblo ya están imaginando a Garbapé sin Avelino, y lo deben ya estar extrañando por anticipado, pero ¿por qué te vas si te necesitamos acá? Bueno, mire, acá ocurrió algo sin siquiera gracioso, yo tenía que presentar mi lista un día viernes, el jueves me llama el vicegobernador, donde me pregunta cuántos problemas teníamos en Garbapé, que son cuatro, entonces le digo, son tres más el mío, entonces el vicegobernador me dice, pero vos no podés ser candidato, entonces me llama la atención, le digo, mira, mirá Oscar, le digo, nosotros nos regimos por la ley 257, y en los municipios, por atrás de la 257, las reelecciones son indefinidas, y dice, no, no, pero no podés ser candidato, no venía por ese lado, y claro, y digo, pero entonces decime por qué, y dice, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Y por qué no, y entonces yo, uh, la pucha, y entonces me dice Oscar, y bueno, te voy a decir por qué, y bueno, decime, porque la verdad no entiendo, y dice, el ingeniero me dice que va a integrar la lista de diputados, ah, bueno, ah, era por una buena causa, ahí había que cambiar todo, así que, el candidato hoy, por nuestro espacio, es mi secretario de gobierno, Alejandro Godoy, él es un joven que está desde el 2004, con 21 años yo lo llevé como secretario de gobierno, en ese 2013 fue uno de los jóvenes revelaciones, la provincia de Misiones, a través de esta premiación que hacen a través de la JCI, y bueno, hoy Mauro tiene 28 años, y está conmigo hace 7 años en la intendencia, un joven preparado, con quien hemos, por decir así, transformado el municipio en 8 años, con obras, con un guiapamiento vial que el municipio no tenía, así que bueno, vamos a dejar en buenas manos el municipio. Muy bien, la verdad que a mí me gustan mucho este tipo de visitas, yo creo que el posadeño en general ignora todavía bastante lo que pasa, ¿no? Más allá de los límites de la ciudad de Posadas, hay un interior, mal llamado interior, laborioso, productivo, que cuando uno se empieza a despertar, ya están levantados y trabajando hace rato, donde a veces las realidades son muy, muy distintas, por eso siempre es sano y siempre es bueno, que los que conocen perfectamente el interior profundo, vengan a ocupar una banca, en donde se toman las decisiones, ¿no? de la provincia. Sí, la verdad que yo estoy muy contento por esta enorme responsabilidad que me toca, se dan dos cuestiones, Gustavo, que por ejemplo, es la primera vez que el municipio de Roque va a tener un diputado, y también es la primera vez que un solo intendente integra la lista de diputados, generalmente en elecciones legislativas, ahora habido más, dos o tres intendentes integraban, y en esta ocasión yo soy el único, así que la responsabilidad es enorme, y bueno, y una vez más agradecer al conductor, al ingeniero Rovira, y él por la confianza puesta en mi persona. Bueno, Abelino González, ¿me sientes llegado o no? Sí, estuve hace un rato en Canal 12, en una entrevista, bueno, ahora tengo otros medios más que recorrer aquí en Posadas, bueno, y agradecerte Gustavo a Abelín por darme esta oportunidad, y que la gente a través de estos radios me conozca. Gracias, por haber venido, ojo con la tormenta, gracias. Gustavo. A que aclarar, ojalá no continúe el mal tiempo, porque mañana se realiza en ARP, el acto central del día de la policía, en nuestra provincia. Ah. O sea, la policía de la provincia. El acto central se hace en ARP. Se hace en ARP mañana, ojalá el tiempo nos acompañe para que ese acto se pueda realizar con normalidad. Con este clima, los caminos, ¿cómo se las arreglan? ¿Cómo están los caminos? Los caminos están, hay que ser sincero, en mal estado. Nosotros tenemos alrededor de 1.600 kilómetros de caminos aterrados. 1.600 kilómetros de caminos aterrados. Le decía ya la magnitud, nosotros somos más grandes que esos cuatro municipios de Nombra, así que, pero con esa compra que hicimos el año pasado, estamos trabajando con el vidrio compactador, entoscándonos los lugares difíciles, y bueno, eso nos ayuda mucho para que los colonos puedan sacar su producción. Bien. Gracias por la visita. Gracias, Andrés. Un placer, realmente. Les hago un dato, la magia absoluta.